... Mantener un jardín como este no es nada barato. El consumo de agua es uno de los costes más importantes. Por eso, el Ayuntamiento de Aranjuez ha puesto en marcha una iniciativa... ...de la que todos podemos aprender a ahorrar utilizando plantas autóctonas. Estamos viendo una plantación de hace un año... ...en donde algunas plantas ya han crecido más de un metro y medio... ...y el año que viene podremos ya dejar de regar en esta zona verde... ...con lo cual hay un ahorro muy importante a la hora del consumo de agua. Pues son plantas autóctonas, son plantas de nuestros propios montes. Tenemos aquí una de las plantas favoritas mías que se llama espantalobos. Los frutos alojan las semillas y de esas semillas se alimenta una oruga... ...de una mariposa que también está protegida. Si esta planta está, está la mariposa. Si esta planta no se da, nunca asistirá la mariposa. Mira, lo que tengo a la mano es una córnicabra, una especie autóctona... ...que va muy bien en estos terrenos. Son plantas muy baratas, aproximadamente unos 30 o 40 céntimos de euro. ¿Céntimos? Sí, sí, son muy baratas. Encinas, espantalobos, cornicabras o estas orzagas que tenemos aquí. España es el país europeo con mayor diversidad de flora. Un auténtico escaparate en el que elegir la mejor opción para nuestro jardín.